¡Largaron el clásico Estrellas! Junior Spring Auspicia Hipódromo La Punta Sale rápidamente a hacer la delantera Número 1, Vaporetto In Saca ventaja sobre el 3, Water Horse Más abierto, carga el número 7, Happy Roman Recorren los primeros metros de carrera Comanda las acciones, abierto el número 7, Happy Roman Pequeña ventaja sobre el número 1, Vaporetto In Se arrima el 6, Ducret por dentro, corre el número 5 Tan creído, pasan por la señal de los 500 metros Continúan luchando Kavixa, Kavixa por la primera ubicación Abierto el 7, Happy Roman Saca ventaja sobre el número 1, Vaporetto In Cerca lo viene haciendo el 5, tan creído En línea con el número 6, Ducret desde el fondo Carga el 9, Sunny Pine Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera Por dentro, pasa a comandar la prueba El número 5, tan creído, saca ventaja sobre el 6 Ducret más abierto el 9, Sunny Pine 50 metros finales con Julio César Méndez Sin por el 5, tan creído con apreciable ventaja Sobre el 1, Vaporetto In Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.